Propio camaleón de otros cielos mejores, a cada nueva aurora mudaba de colores. Así es que prefiriera a su rubor primero el tizne que el oficio deja en el carbonero. Quiero decir, me explico, la mudanza fue tal que iba del rojo al negro lo mismo que estenda tal, luego un temblor de púrpura casi cardenalicio, que viene a ser también el tizne de otro oficio, se quebró en malva y oro con bandas boreales que ni el disco de Newton exhibe otras iguales. Es muy de Juan Ramón esto de malvas y oros, o del traje de luces de un matador de toros, y no sé si atreverme, en cosa tan sencilla, a decir que hubo una primavera amarilla, con unas vetas verdes, con unos jaspes grises, en olas circunflejas como en el mar de Ulises. Ulises yo, que apenas de Caribdis a Escila, de un vértice a un escollo, saciaba la pupila. Porque, como es efímero todo lo que es anhelo, el color se evapora y otra vez sube al cielo. Y ya sabemos que poco a poco se va a una marca de fuego de la infidelidad. Y se acabó la historia. Tal era la mordida que lucía en el anca, mi querida. ¡Gracias! ¡Gracias!